El Puro Terreo Otro, 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 otro misdeo, el colectivo Colectivo Oriente Music El colectivo lo que quiere es Terreo DJ Sour Terreo El sabor del oriente Terreo Aquí se baila de to Terreo 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 Pegate despacio, pepe, pegate despacio, no te vayas a la brisa Pegate despacio, pepe, pegate despacio, pepe, pegate despacio Dale, revienta al piso, que me voy a erizo si no estas tu, 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 tu Dale, revienta al piso, que me voy a erizo si no estas tu, tu, tu Dale, revienta al piso, que me voy a erizo si no estas tu, si tu mueves tu culu cu yo me pongo loco loco, pa que mueva todo el coco y a traves moho Y si llego y no te miro, te la digo, yo me guido, pa' que baile, yo solito mejor, ma' que na' Que nos vamos pa' la calle, que empezamos el desvalle, todos juntos con la palma y acá, vamos en la cama, saca brillo A la pista, pa' el perreo, siempre lista, no hay quien no se te resista, pa' meñarte como a pinta Dale, revienta el piso, que me voy erizo, si no estás tú, 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 tú Dale, revienta el piso, que me voy erizo, si no estás tú Dale, revienta el piso, que me voy erizo, si no estás tú, 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 tú Dale, revienta el piso Pégate despacio, pp, pégate despacio, pp, pégate despacio, no te vayas tan a prisa Pégate despacio, pp, pégate despacio, pp, pégate despacio, pp, pégate despacio Si tú sientes que me voy pa' abajo, yo me voy pa' arriba, que se como la batalla del señor Sada Mira cómo ella lo mueve, pa' que sepa cómo viene, pa' que baile pegadito y lo haga despacio Si tú mueves tu culuco, yo me pongo loco, loco, pa' que mueva todo el cuerpo y acabemos Y si llego y no te miro, te la dupo, yo me guío, pa' que baile yo solito, mejor máquina Dale, revienta el piso, que me voy erizo, si no estás tú, 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 tú Dale, revienta el piso, que me voy erizo, si no estás tú Dale, revienta el piso, que me voy erizo, si no estás tú, 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 tú Dale, revienta el piso, que me voy erizo, si no estás tú Es que si no estás tú mami, yo me pongo Es que tú eres la que trae el movimiento de culo, 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 culo Pégate despacio, pepe, pégate despacio, pepe, pégate despacio, no te vayas tan a prisa Pégate despacio, pepe, pégate despacio, pepe, pégate despacio Pégate despacio, pepe, pégate despacio, pepe, pégate despacio, no te vayas tan a prisa Pégate despacio, pepe, pégate despacio, pepe, pégate despacio Huevo Puto Colectivo Oriente Music DJ Sower Marcando la diferencia